En el marco de las actividades que Maipú conmemora el Día de la Victoria, se desarrolló el pasado lunes 4 de abril en la Plaza del Monolito al Coronel Santiago Fuerza Varia, la ceremonia recordatoria al oficial, el que perdió la vida durante la Batalla de Maipú el 5 de abril del año 1818. Bueno, esta es una ceremonia en que el regimiento le rinde un cálido homenaje muy merecido a nuestro héroe patronímico, el regimiento. Como bien saben que en la Batalla de Maipú, que forjó nuestra independencia definitiva, el papel que cubrió o que realizó el Coronel Bueras fue tan significativo y un acto tan heroico que cayó por una bala enemiga, cayó precisamente en este lugar. Fue así como el lugar llegaron delegaciones de distintos establecimientos de la comuna, autoridades civiles y levitares, los que conmemoraron al Coronel Santiago Bueras y a Vane. Para nosotros es una conmemoración, si no es cierto, el Teniente Coronel Santiago Bueras es un héroe nacional, pero estando arraigado aquí en Maipú, nosotros lo sentimos como nuestro. Y eso se ha traducido en que durante todos estos años, todos nuestros colegios, digamos, han sabido la vida y la historia del proceso de la Pacha. Así que nosotros muy felices, muy contentos de tener esta actividad, y cada año darle un realce mayor como lo requiere y como lo necesita. Así que muy agradecido. Fue así como con esta conmemoración al Coronel Santiago Bueras y a Varia, el municipio de Maipú se siente orgulloso de nuestra identidad y, por supuesto, de nuestra historia.